Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. La gente de TuneTrack regresaron con su asistente tipo Challenge Street, conocido con el nombre de EasyMix, en esta ocasión con la tercera edición. Aquí en el canal les había compartido la revisión del mismo de la segunda versión, ya hace unos 7, 8, 9 años atrás, y ahorita entonces actualizaron su asistente, como te indico con un concepto similar a un Challenge Street, ya que integra muchísimos procesadores dentro de una única interfaz, con el objetivo claramente de acelerar procesos de mezcla, masterización. De hecho, está pensado para aquellos que no les gusta detenerse mucho, ajustando parámetros en un compresor, en un ecualizador, en un saturador, este ya trae unos ajustes preestablecidos, estructurados dentro de una cadena de efectos, el cual simplemente tocas el preset y te va a brindar un carácter ya bastante particular. Lo que hace es simplemente afinar detalles generales a manera de macro, ajusta los niveles, la intensidad, la saturación, de la compresión, de los volúmenes, de la reverberación, pero no ajustas parámetros específicos de una River como el Decay, por ejemplo, las reflexiones tempranas o tardías, o el Pre-Delay. Con esta herramienta no tienes que dedicarte a hacer ajustes finos a esos parámetros, igual que un compresor no tienes que ajustar la relación, el umbral, sino que simplemente ajusta la intensidad de compresión. Así que eso acelera claramente los flujos de trabajo a la hora de editar música, por ejemplo. Esta nueva versión mejoraron su interfaz de usuario, fue actualizada, ahora es escalable, podemos entonces trabajar con este plugin de una manera más cómoda en un portátil, por ejemplo, de pantalla pequeña o si estás en una pantalla táctil, también es mucho más fácil manipular entonces los distintos elementos que constituyen la interfaz gráfica de esta herramienta. Claramente también fue actualizada su interfaz para verse mucho más moderna, más nítida entonces para las pantallas actuales. Y tenemos entonces parte superior, el acceso a unos menús desde los cuales podemos gestionar entonces todo lo que son presets, ajustes como tal, como exportar, importar, guardar los nuestros, todo con el fin de acelerar procesos claramente a la hora de editar cualquier fuente de audio, simplemente carga sus presets. Desde la ventana de edición, pues tienes acceso entonces para reacerías hacer ajustes, el histórico de procesos que hayas aplicado, tenemos los ajustes generales para configurar entonces el comportamiento de la herramienta, activar un metrónomo si quieres, guardado automático, puedes visualizar entonces acá por ejemplo cambiar la escala de la interfaz a partir de los ajustes que vienen aquí preestablecidos o ajustarlo a unos, a unos tamaños aquí identificados como compactos, pequeños, medios, grandes, en fin, o a la resolución según tu pantalla. También puedes resetear claramente la configuración de escala que viene por default para que se quede con el que viene por default en la herramienta, visualizar un afinador por ejemplo y activar la visualización de los mapas de similaridad. En un momento hablaré de los mismos y claramente todo lo que es ayuda y demás. En mi caso estoy utilizando la versión trial, te van a dar 10 días básicamente para que vuelva la herramienta y veas si realmente tiene tus expectativas y si te gustan puedes claramente hacerte con ella. Luego tenemos aquí en la parte central un buscador, rápidamente accedes entonces a algunos ajustes que tengas ya establecidos, puedes hacer comparativo entre cuatro estados distintos, eso es muy útil a la hora de determinar cuál ajuste funciona mejor con tu música y desde el icono de burguesa puedes entonces rápidamente intercambiar también entre esos estados y puedes copiar y pegar ajustes entre los mismos estados de una manera rápida y sencilla. Luego tenemos aquí para jugar con el rack, podemos añadir preset a los slots, ya lo voy a mostrar, podemos duplicar preset también de algunos slots o limpiar los slots. Los slots son estos, entonces dar clic y puedes agregar con un botón derecho puedes remover también básicamente los slots que no vayas a utilizar o si tienes algún preset como este por ejemplo le doy botón derecho y le digo que lo limpie y va a quedar entonces allí el slot pero sin ningún preset. En ese caso no podría eliminar el primero, puedo eliminar después del segundo creado, ok? El primero es el que viene por default. Desde aquí habilitas o inhabilitas, ajustamos ganancia de entrada y ganancia de salida. En la parte inferior tenemos acceso al metrónomo y a un afinador general. En la parte lateral derecha tenemos la vista de los ajustes, simplemente das clic y se van a cargar allí algunos presets de forma rápida para empezar claramente a darle un carácter, un ambiente distinto a nuestra música. Puedes categorizarlos por similaridad, por nombres, tipos, instrumentos, el enfoque que tú quieras visualizarlos. Luego tenemos los filtros desde acá donde rápidamente por ejemplo accedes a las categorías y aquí es interesante porque vienen los paquetes de precept de las primeras versiones del Easy Mix, en este caso del 1.2 y la nueva versión que es el 3 donde voy a centrar. De hecho cuando instalas el plugin viene el instalador por aparte y las librerías por aparte que pesa más o menos media giga, 456 específicamente creo que es el peso. Entonces instalas esos paquetes y claramente corresponde a las dos ediciones anteriores y a la nueva. Luego aquí ya escoges por ejemplo qué instrumento quieres procesar, digamos un bajo y si es un bajo acústico o eléctrico, seleccionas en qué género musical lo estás usando, electrónica, genérica, jazz, metal, pop, digamos que es pop. Si lo estás pasando a través de un amplificador directamente insertado a través de captura de un amplio a través de AI, simplemente eliges y acá te van a indicar por ejemplo con gabinete, con compresor, con distorsión, vamos a elegir gabinete y me da esta opción. Le doy click y cargo ese preset y aquí tengo para jugar con un beat crusher, con los niveles, con los tiempos de la river y el tamaño. Así de sencillo. Lo demás si doy click aquí me indica entonces todo lo que incluye, pero no puedo modificarlo. Recordemos que ese es el concepto detrás de DCMix. Desde aquí también puedo entonces hacer todo lo que es gestión de esos presets. Y ese es el concepto que hay detrás entonces de esta herramienta. Dando click, simplemente dando click aquí en la X, podemos regresar en las categorías para volver a elegir entonces el modelo de la categoría que busquemos del DCMix, la edición y las distintas fuentes de audio que estamos procesando. Pero en esta edición agregaron el mapa de similaridad. Y es interesante porque al dar click aquí, entonces accede a un mapa en donde me van a dar entonces distintas aproximaciones a la fuente de audio o al efecto que yo tenga seleccionado. En este caso, por ejemplo, voy en que estoy en River y Delay. Para una voz femenina tengo aquí una Spring River. Puedo dar click simplemente y le agregaría o doy click acá, por ejemplo, un run con amplificación. Voy cambiando según el concepto. Si voy a ir a categoría de saturación, amplificadores y distorsionadores o utilidades para mezcla. Puedo dar zoom desde acá o reducirlo y desplazarme con las flechas. Claramente, pues si sea mayor escala, podría ser ese desplazamiento. Desde acá doy click y me da información de los códigos de colores. Eso es interesante porque ves que el mapa, de hecho, ese concepto del mapa no es nuevo. Lo vimos en los plugins de la gente de Excellent Audio. Recordemos su plugin XO, que es un plugin para generar bases de batería. Y viene un mapa similar donde te puedes acceder entonces a los kits identificados por un color, a los kits o bombos, a las cajas, a los hi-hats y demás. Entonces, ya me parecía conocido. Mi mente asociaba con algo y es básicamente ese plugin de Excellent Audio, su plugin XO. Entonces, acá viene identificado por colores. Tú acercas el mouse y te van a decir que todo lo que son violetas son amplificadores y distorsiones. Las River y Delay están identificados por el color verde. Lo amarillo identifican todos los que son utilidades para mezcla. Y la saturación en rojo. Así de sencillo. Ahora, para no navegar en esta increíble lista que nos ofrece el filtro para elegir, ellos tienen un asistente y es interesante porque simplemente le das click, le dices nuevo. Voy a decirle que no quiero guardar los cambios y ese es el asistente de inicio rápido. Partir de plantilla de proyecto y si ya has usado alguna, te va a estar reciente si te aparecerán acá. En este caso, tengo como referencia una batería. Voy a verme entonces aquí a Drums. Aquí elige si es un sonido específico de la batería. En este caso es un loop, es el kit. Lo elegimos y aquí ya me da entonces como unas bases para que yo a partir de allí, y aquí están los presets, pueda elegirlo. Entonces simplemente, por ejemplo, este Drums, esa batería volátil, doble click y ya tendría entonces aquí el ajuste. Ecualización, puedo activar o desactivarla simplemente dando click. Compresión activo o desactivo. Juego con la cantidad de saturación, ambiente y puedo activar o desactivar un efecto de modulación tiempo fly. Si escuchamos esto sin el plugin claramente, para escuchar el carácter natural del loop que tengo como referencia y luego lo activo para escuchar los distintos sonidos que ofrece. Entonces la herramienta para tener una idea entonces del carácter que puede aportar. Así que escuchemos Easy Mix 3 en acción. Ahora en la parte inferior tenemos el control de mezcla para procesamiento paralelo. En ese caso aquí vas a visualizar la reducción de ganancia que estás aplicando con el compresor y juegas con los niveles de entrada y salida. Así que también tienes un control allí adicional sobre el audio que estás procesando y de nuevo puedes irte al mapa y simplemente voy a ampliar un poquito más y voy a irme entonces a estas baterías paralelas. Doble click y ya cargue el preset. Así de sencillo. Y escuchamos un poquito entonces a partir de lo que puedas seleccionar en el mapa y de los presets que tenga acá a disposición para escuchar el carácter que podemos aportar. En este caso a esta batería que tengo como referencia. Gracias por ver el video. Y de esa manera puedes darle el carácter que tú quieras a tus sonidos como puedes notar a partir de los ajustes que hagas en esas macros generales que cambiarán en función también del preset que tú elijas. Ya lo escuchamos entonces sobre una base, una batería. Escuchemos ahorita sobre una referencia vocal, el carácter que se puede obtener rápidamente utilizando este tipo de asistentes como viene a serlo Easy Mix 3. Partamos del asistente y en este caso digamos que son vocales. Lo que queremos es una voz líder. Nos da entonces ya unos presets como punto de partida. Vamos a empezar con este Basic Vocal. Lo seleccionamos y tenemos allí para configurar. Podemos darle un poco de ambiente, jugar con delay y un poco de aire. Voy a reproducir la voz seca, es una voz rapeada o seca, sin el efecto claramente, sin ningún tipo de procesamiento. Luego activo el plugin, haría ajustes eléctricos y probamos distintos presets para que escuches el carácter que te puede dar. Y por último reproducimos la batería anterior con las voces utilizando el plugin en ambos para que escuchemos el antes y el después como puede entonces en este caso. Algo muy sencillo, una mezcla entre un drums y unas voces como pueden llegar a destacar con este tipo de herramientas. Escuchemos un poquito entonces este plugin en acción de nuevo. I got a problem, I can't stop head nodding, even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding, even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. I got a problem, I can't stop head nodding even when the music stops still bopping. Y así vamos creando entonces una cadena de efectos muy útil. Es claramente funcional en cualquier fuente de audio. En ese caso tengo como referencia una voz, pero es igual en un bajo, en una batería, en una guitarra, en lo que se te ocurra. Pasemos a escuchar entonces ahorita tanto la voz como la batería en acción. Voy ya entonces aquí a activar el plugin en la batería para que juguemos entonces con distintos caracteres sonoros que podemos obtener con esta herramienta. Empezamos entonces configurando, voy a hacer ajustes al vuelo para que escuchemos entonces el carácter que esta herramienta puede aportarle a uno y otro de los instrumentos que tengo como referencia para claramente lograr mezclas distintas. Escuchemos un poquito entonces esa experimentación aquí en tiempo real. ¡Suscríbete al canal! Y eso es básicamente experimentando aquí con esta herramienta. Bastante interesante lo que ofrece Easy Mix en acción. ¿Quieres probarlo tú mismo? Te reitero, hay un trial. El que yo estoy probando es el trial funcional durante 10 días. Ya si te gusta el concepto, lo que obtienen los resultados, puedes claramente hacerte con esta interesante herramienta. Yo, con esto cierro, no hay mucho más que decir de esta herramienta. Lo demás son parámetros generales de ganancia de entrada-salida, por ejemplo, muchos más presets. Desde aquí puedes agregar entonces otro preset, por ejemplo, a la cadena e ir creando entonces distintas cadenas de procesos, como te indiqué hace un momento, para lograr caracteres sónicos distintos y únicos, muy particulares en tu música. Experimenta con él el enlace en la descripción para que pases y lo pruebes de primera mano. Yo, con esto cierro, esperando que la información compartida, pues, te pueda hacer de utilidad en alguna medida. Si así lo ha sido, un like lo demuestra, comentar el video, compartirlo también es muy útil. Suscribirte al canal si aún no lo estás y activa esa campana para que te notifique cuando publique nuevo contenido. ¿Quieres apoyar el canal? Hay un botón de gracias en la descripción y un enlace a PayPal. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.